¡Hola, mis estudiantes! ¡Hola, niños! Ok, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo es mi nombre, niños? Vamos a escuchar. Muy bien, niños. Se llama Suavecito. ¡Suavecito! Hoy Suavecito vino a aprender con nosotros unas palabras muy hermosas en inglés. Así que vamos a escuchar y a poner mucha atención para poderlas aprender. ¡Sí, profe! Muy bien, Suavecito. Te voy a enseñar. Todos en el mundo tenemos un nombre. Tu nombre es Suavecito. Mi nombre es Aidee. ¡Profe, Aidee! Muy bien. Para decir nuestro nombre en inglés, vamos a utilizar las siguientes palabras. My name is Aidee. My name is Suavecito. Muy bien, Suavecito. Cambiaste Aidee por Suavecito porque ese es tu nombre. Vamos a volver a repetir. My name is Aidee. My name is Suavecito. Muy bien, perfecto, Suavecito. Ahora, en casita, vamos a repetir. Recuerda tu nombre. Perfecto. Vamos a decir a la cuenta de tres nuestro nombre. ¡Sí! Acuérdate. Después de decir My name is, vas a decir tu nombre porque no puedes decir mi nombre o el de Suavecito porque tú tienes otro nombre. Ok, entonces, uno, dos y tres. My name is Suavecito. Muy bien. ¿Sí ves cómo cambia todo? Pero ahora vamos a aprender cómo se pregunta. Para preguntar el nombre en inglés, vamos a utilizar las siguientes palabras. What is your name? ¿Qué significa cuál es tu nombre? What is your name? What is your name? Name es nombre en inglés. Así que vamos a repetirlo nuevamente. What is your name? Vas a hacer un ejercicio en casita con tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelita, quien pueda ayudarte. Y vas a preguntar muy bien. Yo me voy a preguntar a mi tío Pepe. Tío Pepe. Pero, como si no supiera el nombre, ¿cierto, profe? Exacto, Suavecito. Ah, what is your name? Y tío Pepe, ¿qué me va a responder? My name is Pepe. Oh. Tu tío te respondería eso porque ese es el nombre de él. Muy bien, Suavecito. Vamos a preguntarle a alguien de la familia cuál es tu nombre en inglés y también le vamos a enseñar que para responder se dice My name is... Suavecito. Ay, D. Suavecito. Perfecto. Vamos a repetirlo una vez más. What is your name? My name is... Suavecito. Ay, D. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio suavecito y yo primero. Sí, profe. Va a preguntarle suavecito cuál es mi nombre y yo le voy a responder y luego vamos a cambiar. Muy bien. Listo, profe. What is your name? My name is... Ay, D. Muy bien. Ahora yo te lo voy a preguntar. Listo, profe. What is your name? My name is... Suavecito. Perfect. Muy bien, mis niños. Vamos a seguir repasando en casita. Bye, bye. Bye, bye. Goodbye, my students. Un abracito gigante y muchos besitos. Widencen. Un abracito gigante y muchos besitos. Un abracito gigante y muchos besitos.